¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videotutorial. Hoy vamos a aprender qué son las gráficas y cuántos tipos de gráfica existen. Bueno, primero, ¿qué son y cuántos tipos de gráfica existen? Una gráfica es una representación gráfica o gráfico. Es un tipo de representación de datos generalmente numéricos, variante recursos visuales que pueden ser líneas, vectores, superficies o símbolos para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí. Hay diferentes tipos de gráfica, vamos a conocer algunos. El primero es la gráfica de histograma. Es una representación gráfica de forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Este histograma nos sirve para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua como la longitud de peso. Vamos ahora con la gráfica de barras. Esta es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y está conformado por barras rectangulares, como las podemos estar apreciando aquí en pantalla. Son usados para comparar cantidades de valores en diferentes momentos o también productos. Vamos a conocer ahora la gráfica de pictograma. Es un signo icónico dibujado y no lingüístico, de forma más o menos realista. Un objeto real o un significativo tiene su origen etimológico en el griego y en el latín y está conformado por dos palabras, picto que deriva de pintus que puede traducirse como pintado y grama que es una palabra griega que significa escrito. Veamos en la pantalla como aquí nos está hablando de población y en lugar de que haya barras hay un gráfico o un dibujo muy parecido a las personas. Si fuera de pantalones, bueno, aparecerían ahí pantalones. Si fueran de montañas, aparecerían montañas. Es más bien pictográfico. Vamos con la gráfica circular. También se le llama de pastel, de tarta o gráfica de 360 grados. Es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones tal como lo estamos viendo. Cada color representa una cantidad y cada color tiene un distinto porcentaje. Vamos ahora con la gráfica poligonal. Es una gráfica lineal típicamente utilizada por la estadística para comparar datos y representar la magnitud o frecuencia de ciertas variables. En otras palabras, una gráfica poligonal es aquella que puede ser encontrada en un plano cartesiano donde sus variables son relacionadas y los puntos marcados entre estas son unidas de forma hasta formar una línea continua o irregular o un polígono. Por eso se le llama así. Bien, vamos a conocer ahora la gráfica de bigote. Si se han percatado, cada una tiene su estilo diferente y su nombre pues tiene que ver básicamente con la forma en cómo se presenta o se representa. Es un método estandarizado para representar gráficamente una serie de datos numéricos a través de sus cuartiles. Muy diferente esta de las que hemos estado viendo. Estos son los diferentes tipos de gráficos que hay. Ojalá que hayas tomado nota. Puedes regresar el video cuantas veces consideres necesario. Y nos vemos en el próximo video tutorial.